bienvenidos amantes de x infinity tenemos un nuevo evento en lunacia llamado si of the day además ya está lo que es la obsesión corriendo y recuerden que esta obsesión va a afectar la próxima temporada hasta donde tengo entendido termina el 6 de marzo eso no significa que esa fecha sea el comienzo oficial de la próxima temporada yo le daría una semana más pero hay que estar atento a esa fecha de final de temporada porque se entregan las recompensas de la obsesión y en la obsesión para los que no lo sabían vamos a tener recompensas de runas raras tan raros y un sticker terrible cool para lo que es la temporada 3 tanto los tan raros como las runas raras obviamente que van a afectar bastantes en lo que es esta primera era así que atentos para esta próxima temporada y ahora a lo que nos convoca el día de hoy este nuevo evento sis the day es el primer evento agua si es que no me equivoco hayamos tenido eventos de planta hayamos tenido eventos de bicho hayamos tenido el evento de lunar day hayamos tenido diferentes pero todavía no teníamos algo referido a los axis de agua las recompensas son avatar el sticker y el borde para lo que es el top 500 de hecho los 500 reciben el avatar los 20 recién el avatar y el avatar y el sticker perdón el top 500 top 20 el avatar el borde y el sticker así que va a ser bastante raro lo que es ese borde recuerden que hasta ahora tanto los avatares como los stickers como los bordes no son nfts así que no los pueden intercambiar en un mercado si están pensando hoy voy a tratar de sacar top 20 porque después lo puedo vender no ese no es el focus netamente para los coleccionistas a los que les gusta demostrar que son unos vallenotes en estos eventos y liberan axis pero por doquier y terminan obteniendo lo que es ese borde el contenido de hoy y personalmente lo que yo voy a hacer va más enfocado en todo el resto de los humanos normales que queremos sacar este sticker este otro sticker porque son tres estilos son dos stickers este avatar y este borde de seis day rubber ducky border que la verdad está bastante bonito esto lo podemos obtener todos sin necesidad de liberar axis solamente jugando creando runas crafteando si es que así lo desean pueden jugar mucho y también de esto van a terminar lo que es el evento así que atentos a obtener estos stickers a los que les gusta estarlo espameando en lo que es las batallas de axe infinity a mí me interesa el borde y el avatar la verdad que es lo que más uso los stickers personalmente juego con stickers desactivados en el juego y atentos que si esto no afectar directamente a la temporada 1 pero el evento termina justito el 6 de marzo que es cuando ya está terminando la offseason así que atentos que ya la fecha después de que termine la offseason va a ser próxima para la temporada 13 y hay que estar como jugador competitivo muy atento porque están llegando cambios a lo que es el meta ya vamos a tener un meta más claro en ese punto como último mensaje porque aquí ya cubrimos el evento eso es todo lo que sabéis decir of the ocean y seguirles hablando más sería netamente tenerlos engatusados en este vídeo y no es la idea el próximo contenido que vamos a generar va a ser de axi homeland ya escucharon la musiquita atrás tengo las tierras en nivel 4 tengo lo axis trabajando así que voy a estar dando pequeños tips pequeños vídeos para los que están jugando dando tips dentro de lo que son las tierras y explicando para los que no tuvieron la oportunidad de estar en axi homeland en estos momentos yo no tengo tierra yo spam y twitter spam y discos spam y todos los mensajes que vieron que estuvieron buscando escolar incluso subí una foto con un asadón en el campo poco menos diciendo que soy un granjero maravilloso la vida real y que también lo voy a hacer en el mundo virtual así que me dieron la posibilidad de jugar con una tierra para el resto de las personas que también está buscando ser escolar le aconsejo que hagan lo mismo pregunten en twitter pregunten en discos háganse presentes antes de que empiecen las temporadas porque ya una vez comenzando la temporada se hace bastante difícil de todas formas ya que a futuro le gusta el juego de tierras les gusta este estilo de juegos quieren estar compitiendo les recomiendo estar preguntando de nuevo antes de que comiencen las temporadas y estar viendo todo el contenido de las tierras que puedan para aprender sobre ella hay ciertos tips que te van a acelerar el proceso bastante que el resto de los jugadores pero lo voy a dar ahora porque quiero hacer un vídeo propiamente y enfocado en tierra chicos que tengan el mejor de los éxitos en el evento de sea of the ocean recuerden jugar sus partidas recuerden jugar con aguas personalmente no liberen axis porque como estamos en época de cambios van a decir hoy este axis es malo yo creo que no es nada meta nunca ser meta bum llegan los cambios y ahora la máxima extraño que podían encontrar se valorizó un millón y ahora lo tienen de vuelta así que de verdad personalmente les aconsejo no liberar axis en especial en los eventos de off season porque no saben si esos van a cambiar y van a entrar a lo que es el meta el mejor de los éxitos chicos en este evento y nos estamos viendo con más contenido de tierras